Hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo formato aquí en YouTube. Para este video, que es el primero de lo que vamos a hacer, tengo una invitada muy especial. ¿Por qué? Porque ustedes siempre me reclaman por ella. Ustedes también me están diciendo, ¿cuándo vuelves a hacer videos con ella? Extraño los videos de hace tiempo, pero verdad, son videos de hace cinco años. Así que la gente cambia, también los planes son otros, nuestra mentalidad es otra, pero ¿sabes qué? Nuestra amistad es la de siempre, es incondicional, hemos crecido juntas y no, nunca nos hemos peleado, a diferencia de lo que piensan algunas personas de por qué desapareció. Pero sin más, para este nuevo formato voy a traer a mi invitada y a mi mejor amiga del mundo mundial, porque si no lo digo, de ahí me hace escena de celos. No, mentira, mentira. Y llega aquí, ¡que pase! ¡Que pase, tráiganla! ¿A qué más relación? Bienvenida aquí. Me encantó, me encantó. Mejor amiga del mundo mundial. Pero no le digamos a Lechan. Pero Lechan entiende, Lechan entiende. Chan entiende, Chan entiende. Chan entiende aquí también que tú has sido pues una figura muy importante en los videos. Sí, feliz. Y empezamos también cuando nadie hacía contenido, en verdad, éramos muy pocos los que hacíamos. Y ahora, pucha, ya, o sea, la competencia es infinita. Y ya todas hacen, porque también, bueno, crecieron plataformas como TikTok y todo. Y hoy también ya fui creciendo. Ya estoy más para acá, para los 30, que para los 20. Bebé, es la verdad. ¿Tú qué sientes con eso? ¿Cómo te sientes con tu edad? No, me siento con mi edad. O sea, ya, este año cumplo 27 años. Tú cumples 2 de junio y yo 21, cerquísima. Claro, cerquita. Y nomás en junio las 2. Justo hablaba ayer con las chicas en la casa de Gami. Hablábamos de eso y decíamos, ala, tantas decisiones que tomar, que a los 21, ¿qué hacíamos? ¿Qué decisiones tomábamos grandes? Ya estábamos estudiando. Ya teníamos como que todo, o sea, todo el plan del año ya estaba hecho. Terminar los cursos bien. Conseguir prácticas. Conseguir prácticas. Repito. Sí. Nada más que eso. O sea, era como que mucho más simple. Ahora hay decisiones que tomar. ¿Cuáles son tus decisiones que tienes? Las decisiones que Mariselita está tomando. Mariselita está tomando. Bueno, nada. Yo estoy trabajando, feliz. Trabajo en un colegio que me hace muy feliz. Para esto, para los que no saben, eres psicóloga. Sí, psicóloga. Y estás enfocada en los niños. Estoy enfocada en los niños. También en adultos. Me estoy preparando para eso. Estoy haciendo, estudiando para eso, para ser psicoterapeuta. Nada, en verdad, me encanta como dirigir mi vida hacia eso. Los niños me encantan estar en un colegio. Me encanta. Yo amaba el colegio cuando era chivola. ¿Tú sabes? Obvio, no, Mariselita. Cuando era chivola, no. A todos los niños. Seguimos siendo chivolas, bebé, por favor. Seguimos siendo chivolas. Más bien, vamos a hacer una pausa para producción. Si nos puede, por favor, cerrar las ventanitas porque está sonando mucho. Producción. Para que veas, Mariselita, que seguimos siendo todistas. Empezamos con el celular, ¿no? Cuando grababa mis videos. Empezamos con el celular. Y ahora, ahorita ya hay estudo, hay luces más bonitas, pero igual uno hace así haciendo la chamba. Te das cuenta. Pero hermoso eso, ¿verdad? ¿Te gusta? Antes era que la luz me caiga, que, este, no, todo lo que me has enseñado. Ah, abuelo, el techo, o el techo, ¿no? O el techo en el encuadre. ¿Cómo va a estar hoy? ¿Cómo va a estar mi cara? ¿Encuadre? Claro. Es más que todos me han dicho ahora, cuando hemos estado de viaje, en la FE, en el teléfono de baile, todas, Marisel, toma fotos bravazas, y yo, ¡hala! Y te he aprendido también. Claro, de algo sirvió a ayudar a escribir en los videos. De algo sirvió a ayudar. Y hablando de los 21 años que estábamos hablando, que no habían tantas responsabilidades como ahora, nos daba el tiempo para realmente chacotear con estos videos. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Es por eso que yo te decía, bebé, ¿me ayudas a grabar un video? Y tú podías. Sí, podías. Ahora es difícil agendar. ¿Cuánto ha pasado para poder agendar? ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuánto creen que ha pasado? ¿Cuánto tiempo creen que ha pasado? No, y lo más gracioso todavía es que aún ya agendando, igual se nos complica. Porque obviamente tienes que salir de la reunión de la chamba y luego tienes otra reunión por entrar. Así andamos, pues. Sí. Es verdad, es verdad. Es verdad, pero estamos felices haciendo lo que hacemos. Sí. Y nada, es chévere. Y es chévere estar acá, o sea, sabiendo que voy a ver videos y voy a reaccionar a eso. ¡Oh, por Dios! Y hablaremos de esos videos. Y sí, Mariselita ya lo dijo. Un buen momento. Ya, Mariselita ya spoileó. La sorpresa que tenemos ahora es que yo le he traído seis videos sorpresas, Marisel, de los que hicimos en aquella época de los 20, 21 años. Ella no sabe lo que va a haber. Yo tampoco, yo solo los he descargado. Así que yo también me voy a sorprender y vamos a ver, pues, en qué estábamos en esa época, cómo surgieron esas ideas y cuál era el contexto también. Porque, ¿sabes qué? ¿Cuál era el contexto? Un dato curioso de los videos que hacíamos es que muchas cosas se inspiraban en las cosas que en ese momento me pasaban en mi vida. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Otras no, también. Otras no. No. Pero... Pero la mayoría sí. Es verdad. La mayoría. Es verdad. Es verdad. A ver, ya, mira, Mariselita, tú dime un número del 1 al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Del 1 al 9, tú dime un número. 2. 2. Uy, ya. Listo. Estoy nerviosa. Vamos a ver, Mariselita. Vamos a ver. A ver, ya. Entonces, Mariselita ha elegido este video. Oye, ¿qué plan es hoy? Tengo que hacer un trabajo. ¿Y más tarde? No, más tarde me voy a reunir con los de la oficina. ¿Y después? Voy a ver a Leo. You and me. ¿Y ahí empezaste? You used to be together. Every day together. La manzana, la manzana. Nena. A ver. Ay, la foto. Qué dramática. Qué dramática. Yo pues, escúchame. Tienes razón, yo no quiero ser esa clase de personas que no ve a sus amigas. Mañana somos. No, mañana yo no puedo. Ah, listo. Escúchame, Ana, no, no, no. Lo más importante de todo es que ahí no teníamos tiempo. No. O sea, imagínate ahorita. Imagínate ahorita. O sea, sigue siendo la historia de nuestra vida, ¿no? Sí, sigue siendo la historia de nuestra vida. O sea, aquí teníamos quizás relativamente tiempo, ¿no? Pero ahora, para agendar para este video, nos ha costado un poquito. Sí, nos ha costado. ¿No? Pero, a ver. Como tres semanas, Jimena. Como tres semanas. Antes, ya, la semana siguiente lo agendamos. Pero en nuestra defensa, más allá de agendar lo de los videos, nosotras sí nos seguimos viendo bastante. O sea, por ahí que siempre igual es como que, no, ya, toca ver a Maricel y nos vemos. Así hagamos cualquier plan, como cuando fuimos de tu casa. Ah, ahorita. Ahorita, pues. Es viernes. Ahorita, pues. Sí. Y te dice, ¿verdices as? Claro, como a todo el mundo le estoy haciendo verdices as, igualito. Así, así. Sí, Jimena, fanadasa, fanadasa, ya. A ver. Pero, buenísimo video. Oye, este es un gran video. Pero es drama. Es un drama. Es un drama. Es un modo víctima. Modo víctima. Ya, esta, mira, yo me guío en mi vida según los looks de Jimena. Ya. O sea, aquí tenemos que poner una foto de los looks de cada año, ¿no? Para que se sepa, ¿no? Entonces, esta creo que es una Jimena. Fotos. 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 Fotos, producción. Esta es una Jimena del 2019. Porque estoy con mi laseado japonés. Sí. Pero corto. Pero ya me creció el pelo. Un poquito. Claro. Verano, casi en estas épocas creo que es. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Yo no lo sé. Oye, y ahora en rulos, ¿no? En rulos. Tú estás igualita. O no te ves igualita. Me veo igualita. Sí. Sí. Me siento, claro, ahora estoy rubia, pues. Ahora estás rubia. Discúlpame, discúlpame. Ajá. Ajá. Pero, pero, sí. Pero. Pero tienes la misma esencia todavía. Es más, eso de Jimena, cuando tú siempre me has hablado así, la gente debe pensar que es la actuación, pero tú toda la vida me has dicho sí. Es como que no actúa tanto, ¿entiendes? Claro. Jimena me da, o sea, Jimena, ¿a qué hablo? ¿A qué? Ajá, allá. Jimena me da lo que tenía que decir. Y era yo. Y eres tú. Y era yo, leyendo. No, pero, pero sabes que eras tan auténtica que la gente decía, ¡qué buena actriz! Es más, alguna vez en alguna revista te pusieron la actriz, ¿no? Y dijo, bueno, ya pues, seré la actriz, ¿no? No, 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 psicóloga. Pero, pero a ver, mira, aquí producción, que no te conocía en ese entonces, decía que tenías pasta para la actuación. Ah, a ti me veías ahí, dirigida, dirigida. Es que, es que, es que estabas, mira, como lo llaman algunos actores, en acción. Tú siempre estabas dispuesta ahí y tenías una intención clara. Y estabas súper auténtica. Sí, tenías totalmente la pasta. ¿En algún momento consideraste actuar? En algún momento sí. Sí, o sea, lo pensé, lo pensé, pero dije, no sé, o sea, no sé si por ahí va el camino que yo quiero seguir, ¿entiendes? O sea, sí me gusta. Y podría ser opción B, opción C, no sé. Pero lo mío es la psicología. O sea, lo mío es ayudar a la gente con, o sea, con, conmigo. O sea, ¿entiendes? O sea, escuchando y podiendo darles herramientas. Escuchando, apoyando, herramientas, o sea, todas esas cosas, ¿no? Y yo te veo ahí totalmente, es tu ocasión. Sí, te juro, o sea, siempre lo siento así. Claro, me gusta hacer un montón de cosas, como decían ahorita, todistas. O sea, en verdad te hacemos de todo. Y la pasamos bien y lo hacemos bien y nos gusta hacerlo. Pero lo mío es la psicología. Exacto, es lo tuyo. Me encanta. Me encanta, me encanta este video. Me encanta. Otro video. Otro video, otra día. Del 1 al 8. Quiero el 5. 5, ok. Prepárate. ¿Me prepara? Uy, uy, uy. No puedo ver nada. Prohibido ver. Prohibido ver, cierra los ojos. Ya. Se acomodando. Ah, su madre. El otro día vi uno que colgó a hacer las historias. Qué roche. ¿Cuál? Nada roche, ese que salió. A ver, no sé, porque para parte 2 he puesto solo unos cuantos videos. Parte 2, producción, parte 2 va a haber. Producción va a haber. ¿Están listas? Está lista. 3, 2, 1, va. ¿Has visto que Mateo habló de mi insulin será? Mateo me pide perdón por dejar a mi mejor amiga y cree que con eso ya está. Claro, como él se la lleva fácil. ¿Crees que fue fácil para mí verla llorar? No, me costó un montón. De plata. ¿Quién crees que le compraba el trago? ¿Quién crees que se gastaba su gasolina hasta su casa para que vea tu historia de mi Snapchat? Y todo porque no quisiste formalizar. ¿Qué te juras? Maluma, para andar sin contrato. ¿Yo que te tenía como hermano en Facebook? ¿No te das cuenta que son tal para cuál? Los dos son unos huevonazos que paran con la camarita todo el día. Pensé que eras mi amiga. Y sí, puse tu foto horrible en el grupo de WhatsApp. Porque le fallas a mi amiga y me fallas a mí. Y a mí. Y a mí. Sí, es verdad, te eliminé de Facebook. Pero sería bueno tenerte de nuevo, ¿no? Ahora que eres más popular, ¿no? Y nos puedes hacer pasar a todos lados. Acéptame en Facebook, porfis. Y a mí. Y a mí. Y a mí. Y a ella. Pero yo sí lo tengo en Facebook. No, yo lo borro por ti. ¡Sélojito! Ese video. Escuchen. Es que la gente, la gente me veía ahí en el video y me decía, Ala, Ala, me dice, lo odio, lo odio, lo odio. Jimena había creado todo el guión. Todo el guión creado por Jimena. Lo que no saben es que yo escribía todo el guión. Sí, sí, sí. Pero tú lo vivías de corazón. Lo vivía. Lo vivía. Mira mi cara. La verdad es que yo lo escribía, pero tú dijiste, son las palabras precisas que quiero decir. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Mira tu cara. Su foto horrible. Su foto horrible de WhatsApp. Sorry, Mateo. Yo, mira. Te quería. Un saludito, un saludito. Un saludo. Un cariño hay, ¿no? Mira, yo lo que veía aquí es que quizás habían referencias en ese entonces, que ahorita ya no me acuerdo. Por ejemplo, de repente sí pusiste su foto de WhatsApp fea. De repente sí lo pusiste y yo me inspiré. Ya. Puede ser que lo haya puesto. Yo creo que eso suena tan a Maricel del 2016. Suena. Sí. Suena. Maricel del 2016 lo había hecho. Sí era. ¿No? Ahora, ese video. Lo de Maluma. Lo de Maluma sin contrato. No, pero el factor sorpresa que aparece Alechan, Alesoy, Dani. Sí. No me acordaba. ¿No te acordabas? Ahorita que lo veía y no me acordaba que de pronto aparecen. Claro. Y cuando dices, sí, es verdad, te eliminé de Facebook, clac. ¿No? ¿A ti tú? ¿No tanto? No. Disculpa. Pero, oye, en verdad, mira qué talento en general de todo. O sea, ya sé del video y de nosotras ahí. Siendo de los primeros videos, ¿ah? Sí. De los primeros videos. ¿De los primeros? ¿Qué era? ¿2016? ¿2016 o verano de 2017? Creo que es verano. Sí. Sí, sí, sí. ¿Verano de 2017? Sí, es verdad. Pero con razón estas cosas hacían tan virales porque Astora me sigue gustando. Sí, y da risa. Da risa. Da risa. Aunque Maluma, o sea. Claro. Pero el sin contrato ya es una canción antigua, pero... Pero se entiende que en el contexto estuvo de moda. Ajá. Así como ahora hablamos con la bichota, la bichota. Pero el sin contrato. Claro. ¿Qué te crees, Maluma? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Pero lo que más me gustó fue el cierre porque, claro, le sacas la M, ¿no? Y al final, agrada más Facebook, por favor, ahora que eres tan popular, que no sé qué. Agrada más Facebook, por favor. Me encantó ese corte. Facebook, ¿no? Es Facebook. ¿Te acuerdas? Usábamos más Facebook. Más Facebook, claro. Tus videos se empezaron a subir en Facebook. Es verdad. Se empezaron a subir en Facebook. Y luego ya empecé en Instagram, pero todo fue Facebook. ¿No? Y el final cuando digo, pero yo sí lo tengo conmigo. No, yo lo borré por ti. Qué increíble. O sea. Ese final, todo, todo, todo. Terminó arriba ese video y gran manejo de texto de Mariselita porque es tan como seca, ¿no? No, no, yo lo borré. Pero te das cuenta como que, o sea, todo, todo como. Con mucha actitud. Ajá. ¿Me entiendes? Como que, ¿qué te pasa? Sí, sí. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. A ver, ya, yo lo escribí. Ya. Pero, ¿el sentimiento en ese entonces era real? ¿Realmente no lo pasabas a el Mateo ahí? No me estoy acordando. Sí, me estoy acordando. Me estoy acordando. Era verano del 2017. Ajá. No lo pasaba. Siento, lo tenía que decir. O sea, ahí no lo pasabas. Ahí no, ahí, ahí, no, ahí no. O sea, nosotros en ese momento. Si fue después de una, o sea, después fuimos a tu casa, a una casa de playa. Ajá. Nos fuimos a una casa. ¿A la casa de tu tía? ¿O no? No, creo que fue a Chocaya. Ya. Ya. Dilo nomás, yo no sé qué vas a decir. Ya. No, no, no. No, no, no. Que fuimos a Chocaya y de la nada encontramos conversaciones con Alechá. Nos fuimos las tres a Chocaya y Alechá y yo indígenas. ¿Conversaciones mías? Sí, tuyas. Ah. Encontramos conversaciones. Las encontramos mágicamente, ¿no? Como si el celular se abriera solo. Claro, ¿no? Bien, que ya sabían mi clave y ustedes, oh, maravilla. ¿Por qué? Como que se toparon con esa conversación, no la buscaron, ¿no? Oh, 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 ups, uy, que tengo acá, ¿no? Ah, ya, ok. No sé por qué, dice. No, 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 pero me acuerdo odiado, odiado. Claro. Odiado, en ese momento odiado. Claro. Pero es que la verdad, no querías formalizar. Sí, no querías formalizar. Claro, claro. Al que no formaliza, odiamos. Simplemente. Al que no formaliza. Es que es verdad. O sea, si tú ves a tu amiga que le gusta un chico, ves la química entre los dos y el no quiere formalizar, no es cólera, pues. Claro, te voy a entender, van a entender. Pero yo, ¿sabes qué? Ahora utilizaría otra estrategia. Ya no es tanto contra el chico, sino lo haría como que hacia la amiga, como, ya pues, date cuenta. Realmente quieres ahí estar mentira. No, sí puedes. Ah, no, no puedes, porque es psicóloga. No, no, profesor. Profesor, es que algunos te dicen mis. Sí. Algunos te dicen mis. Pero claro, yo creo que lo que haría ahora yo con esa Jimena del 2017 es como, mami, te date cuenta, estás mendigando, amor, desahuévate. No, más que contra él es como, mami, no vale la pena esa situación. ¿Y por qué crees que poníamos la foto de WhatsApp, Jimena? Claro. O sea, disculpa, o sea, no era como que, ah, mira qué churro, ¿no? Ay, qué mal. Un saludito con cariño, con cariño. Ay, qué mal. Ay, cariño. Ay, está partiendo la palabra. No, esa parte. No, no, no. Bueno, gran video. No, gran video. Gran video. Gran momento. Me está abusando, me está abusando. Aparte, claro. Lo bueno es que después de ese video, en verdad, después del sol salió... No, 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 esperen, esperen. A ver. A ver. Yo sí lo quise, ah. Por eso. Y caía muy, sí. Eso es lo que iba a decir. Ajá, claro, después de la tormenta sale el sol, pero iba a decir después del sol sale la tormenta. Claro, al final sí lo quisiste. Sí, 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 al final no cayó bien, ¿no? O sea. Lo perdonaste. Sí, lo perdoné, lo perdoné. No sé qué tenía que perdonar yo, ¿no? No, pero lo perdonaste. Claro, claro. A mí sí que... Nadie me llamó a esta fiesta, pero... Lo perdoné, Martín. Claro. Yo era... Ahí vi en las nubes de Paita, en las nubes de Paita. No sé cómo se dice. En la luna de Paita. Es más, hay un video que todavía no le he puesto para una posible parte dos, para guardar carnecita, pero que hay un video que lo hicimos con él. ¿Te acuerdas de ese video? Sí, sí. Ese fue top. Sí. Ese fue el video que todo el mundo pensaba, Mariselita se las tiene todas. Sí, jurada. Se las tiene jurada. Se las tiene jurada. Pero ella no, ahí fue puro acting. Pero con emociones del pasado. A ver, vamos a ver qué otro hay. Claro, claro, pues ahí ya me cayó bien. Era acting nomás. Era acting. A ver. No, ahí era... Era, ahí sí estabas con todo de corazón. A ver. Número, número, ¿no? Del uno al siete. Del uno al siete, uno. Uno. Bien facilito, ¿eh? Sí, sí. Y en tres, dos, uno. Jimena Parándula, ¿es verdad que Maridrama hizo el horario de la universidad sin ti? Ay, a mí no me está, mamita, que yo lo tengo acá. No quiero hablar. Listo, ahora sí quiero hablar. Mira a Brianchín. Mira a Andy lo supo. A mí no me gusta hablar de mi privacidad, pero estoy realmente indignada porque yo toda la vida, desde cachimbos, he hecho mis horarios con ella. Informa a producción que tenemos un enlace en directo con Maridrama. No, no quiero. No, no, no. No es retorno. Frenchín, no es retorno. No se escucha nada. Claro, y esa chica es esa que no escucha. Cuando quiere, no escucha. Sí. Como la otra vez cuando su mamá le preguntó que hacía un test de embarazo en su tacho. No, no, no. Esa era. También. Yo he hecho mi horario según mis prácticas. O sea, no disculpa que ella no está trabajando. No haya conseguido trabajo. Mira, marrita, puestas un test por mí. Yo te pasaba mis números de la universidad. Después no vengas a la universidad. ¿Quieres que te jale tu casa? Amiga, es broma. Y nuestro número de contrato se va a ver. Ese banner me lo va a sacar. Ese banner me lo va a sacar. Lo extraño. Amadí, Dramaya. Y a mí, a Jimena Farándula. Oye, me he dado nostalgia. O sea, era un buen producto. Era un buen producto. Era muy buen producto. A ver, Marisolita, si yo te digo para volver a actuar, lo harías con sinceridad. Este es para la cámara, no te estoy comprometiendo. No, así, hacer maridrama. ¿Maridrama la harías? No la haría. Ya no la haría, Maridrama. Maridrama no la haría. No, porque ya estás en otra etapa. Sí, o sea, maridrama no me representa. Claro. ¿Entiendes? No me representa, no me representa. Al final, mira tu sonrisa así con todo maridrama. No, pero, amiga, el banner, o sea, como literal, literal. Las personas. ¿De Farándula? Las Faránduleras. Tienen como que su banner del salón, ¿no? Su banner, o sea, hasta pensabas en esto. O sea, te mandaste a hacer esa gigantografía. Sí, me mandaste a hacer la gigantografía con las marcas que en ese entonces me acompañaban. Totalmente. ¿No? Y en verdad, a mí me parece un producto genial. O sea, realmente nos hemos preocupado hasta el detalle de tener el auricular. Todo, todo, todo. Todo, todo. La ropa. La ropa. El peinado. El peinado. El labial. Todo. No, y la actitud. Porque como tú dices, maridrama no te representa, no eres tú. Eso es puro acting. Eso sí es puro acting. Bueno, yo también. Yo no soy Jimena Farándula. Pero lo divertido era que eran chicas que se hacían escándalo por cualquier cosa. O sea, como que no quiere, no, mira, Jimena Farándula no quiere ir en micro y se pone convenida. Hasta eso. Hasta eso arreglabas. Yo me acuerdo que para editar esto me demoraba un montón. Tres horas seguidas, más o menos, por dos días más o menos, porque realmente era una super edición enlazar los tres tomas. Pero qué hay, cómo me gustaría que vuelva Jimena Farándula. No sé qué me dicen la gente, si vuelve Jimena Farándula o no, en los comentarios. ¿No? Los comentarios, vuelve, vuelve. Ya nos dieron primicia, así como hay actores que dicen, no vuelvo al fondo del sitio. Maricel ya nos dijo, no vuelve a hacer malidrama. No vuelve a hacer malidrama. Pero voy a dar tu like. Pero voy a dar mi, ¿qué? Tu like. Mi like, claro. Pero otros videos, ¿sí harías o no harías? Aquí para la gente. Sí, sí, haría, haría. Volvería a hacer un sketch contigo, pero no haría de malidrama. Ok, pero sí volverías a hacer un sketch conmigo. Sí. Ok, y la pregunta es, ¿volverías a hacer un sketch conmigo y con Mateo? Uy, silencio. Silencio. Eso va para la parte 2. Eso va para la parte 2. Suscríbanse. Activen la campanita para las notificaciones y comenten hashtag Marisela Actúa con Mateo. ¡Ay, no! Que nos va a dejar con intriga para alguna vez una parte 2. Así que, bueno. Bebé, muchas gracias por estar aquí. Gracias por siempre estar, en verdad. Te ha sido mi incondicional desde kinder. O sea, siempre inseparables. Así que, bueno, les mando un besote. Muchas gracias por ver.